¿Qué es la intención del Intente Infántico? Y de esa manera, por supuesto, los directores o subdirectoras van a tener la movilidad como corresponde, con vehículos nuevos, que lo único que le pedimos es que lo cuiden y vamos a tener un mejor servicio hacia la ciudad. Siempre tratamos como así también, otra vez hicieron licitaciones de carros, de carretillas, todo elemento que se les va a ir entregando en estos días, todo para optimizar un mejor servicio en la ciudad de la limpieza, un mejor vivir para nuestros vecinos. Y como no nos cansamos de repetir, que es lo que pedimos, la colaboración al vecino de la limpieza, o sea, que nos saquen en horario la basura, que no nos tiren los papeles en la calle, que los junten en la bolsita y los pongan. O sea, eso también nos ayuda y no a nosotros, sino que nos ayudamos a todos como vecinos a vivir mejor en una ciudad limpia. Por disposición del intendente, nosotros nos encontramos aquí en la Dirección de Servicios Urbano, en la calle Roca, junto con todos los encargados. La idea principal es que reforzar, además del recurso humano, el recurso material, el equipamiento, así como lo venimos haciendo desde comienzos de gestión, acompañando al intendente, porque consideramos que no hay otra forma de poder prestar un servicio eficiente si no se cuenta con los elementos necesarios. Considerando esto, el intendente había llamado a una licitación hace un tiempo, donde hoy se está haciendo entrega de las camionetas, cinco cabinas dobles y tres cabinas simples, que van a reforzar el equipamiento que tiene cada uno de los centros operativos en las distintas áreas del municipio. Entonces, tenemos la felicidad de poder estar acompañando a quienes hoy van a recibir sus vehículos para prestar un servicio en los diferentes sectores que la ciudad es tan amplia que le corresponde trabajar. Sí, nosotros somos reiterativos, sabemos que es algo que a veces algunos que cumplen se sienten un poco cansados de escuchar lo mismo, pero también en esto que seamos solidarios con todos los mismos vecinos y tratando de decirle a aquel que está arrojando la bolsa de basura, sacando el horario que no corresponde, sacando el escombro y poniendo la esquina que está deshabitada, pidiéndole que no lo haga, que notifique al centro operativo por teléfono que se llegue en forma personal o envíe a alguien para que nosotros programemos la recolección en ese lugar o vayamos con la pala cargadora si es necesario. Lo hemos hecho en muchos barrios de la ciudad tratando de erradicar esos mini basurales que cuando comienzan a ponerse en las esquinas seguramente van creciendo. En lo de los vehículos, eso el intendente va a disponer, va a acercar una lista donde nosotros hoy de manera simbólica estuvimos entregando las llaves de los diferentes vehículos para que presten el trabajo correspondiente.